Muchas gracias Isabel. Para mí también es un honor estar hoy aquí a tu lado. Quiero empezar agradeciendo a esta casa la oportunidad que me da de poder hablar del mundo ibérico y de poder hablar, que va a ser mi enfoque más certero, de un proyecto en el que estamos trabajando en los últimos años sobre la participación española en la exposición internacional de arqueología que se realiza en Roma en 1911 y que veremos en la segunda parte de mi intervención. Bien, para empezar, invención, que la he colocado, como ven, entrecomillada, es la palabra que obviamente aparece en el título de mi presentación y que ha sido ofrecida por esta organización para comentar algunas cuestiones en torno al proceso de definición y de reconocimiento del ámbito ibérico. Aunque quizás sería más conveniente hablar de elaboración, de elaboración de un proceso que llevaría a percibir y definir unos espacios y unos objetos arqueológicos como ibéricos. Presentaremos algunos matices de las diferentes sensibilidades de los protagonistas que intervienen en el mismo, sobre todo en esa primera fase de finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. En este discurso, incorporando en este discurso las interesantes informaciones, tenía preparado decir, y poco tratadas, pero viendo la mañana que hemos tenido dedicada a las exposiciones universales e internacionales, tengo que añadir que mi intervención va también de, como les decía, de exposiciones internacionales. Veremos cómo éstas se ofrecen como verdaderos escaparates en un contexto precapitalista, donde además de servir principalmente, como aquí ya también se ha anticipado, para presentar una idea de progreso que se manifestaba a través de las nuevas innovaciones tecnológicas, pensemos en el teléfono, el fonógrafo, máquina de escribir, etc. Lo que me interesa es que servirá para que las diferentes nacionalidades expongan los objetos artísticos e histórico-arqueológicos que las representan. De manera que se ofrece, y este punto me parece interesante, la percepción de estos objetos, no sólo a un público especializado en el ámbito correspondiente, sino también a los nuevos segmentos sociales que se incorporan al mundo del conocimiento y de la contemplación artística. Partiremos, por tanto, del siglo XIX. Se dan los contextos y los personajes pertinentes que hacen posible que el nuevo modelo ibérico pueda ser integrado en el eje histórico correspondiente. No sirve el modelo greco-romano, que con su aura de perfección y belleza haría parecer de gusto torpe lo local ibérico. Precisamente ese desencuentro que provocan los materiales… Bueno, aquí tenemos una imagen de una exposición de una de estas innovaciones tecnológicas presentadas en una exposición. Como les decía, precisamente el desencuentro que provocan los materiales que todos conocemos cuando pensamos en los orígenes del mundo ibérico, es decir, las esculturas del Cerro de los Santos y la Dama del Che, precisamente de estos cánones extraños serán uno de los motores de esa búsqueda de un modelo donde encajarlos. Una primera fase, ya nos lo adelantaba el amigo Pierre Rullar esta mañana, aparece marcada por la aparición en el circuito académico, en torno a las décadas 60-70 del siglo XIX, las esculturas del Cerro de los Santos. Hallazgos que a nivel internacional suscitarán el interés de los integrantes de ese grupo, perteneciente al hispanismo francés, del que ya se ha hablado esta mañana, y que se han tratado por diferentes autores. En estas narraciones de la historia, en el siglo XIX, hallamos dos lenguajes diferentes. El académico internacional que ofrece, por ejemplo, León Ezey en sus obras, diferenciando, por ejemplo, entre estilo técnica, hablando de religión egipcia o de política griega o de arcaísmo griego, enumerando sus elementos, cuando la inserción de estas esculturas se realiza desde esa amplia coine mediterránea. Mientras que otros textos, publicaciones que podrían venir representadas por la publicación en prensa y en revistas ilustradas, del tipo las que publica Carlos Lasalde, el padre Esculapio, que participó en una de esas excavaciones, que apuntan, como es lógico, a un enfoque centrado en torno a la microhistoria del lugar. Las descripciones de estos objetos, ese lenguaje mediterráneo, aparece cuando se describen ornamentos y vestidos identificados con modelos fenicios o con expresiones de un arcaísmo griego que no acaba de estructurar una lectura global de estas piezas. Preguntas como qué es, a qué ámbito pertenece, quién las ha realizado, son algunas de las cuestiones básicas que hallamos en esta fase del proceso. Por poner un ejemplo fuera del ámbito ibérico, tenemos que decir que estas preguntas se realizan también cuando se descubren estas esculturas en terracota procedentes de Bello, sobre todo con el Apolo, cuyo gesto en marcha hacía parecer a las esculturas griegas, en palabras que recoge Filipo del Pino, algo así como piquetas clavadas. Su cualidad y originalidad se atribuyen a talleres a veces jónico, a veces etrusco, como ocurre con las esculturas ibéricas. En estas descripciones hallamos también el uso de unos términos particulares y coincidentes, como exageración, exuberancia, corporeidad, formas que cuesta integrar en los parámetros academicistas del siglo XIX, tanto en el mundo ibérico como en este momento específico del mundo etrusco con la aparición de estas esculturas. Pero es más, cuando se describe el hallazgo de este Apolo por Natale Malavolta, lo hace describiendo una especie de epifanía, en un contexto mítico, casi de culto, como ocurrió con el hallazgo de la Dama del Che, de la que se decía, acuérdense, que brotaba de la tierra, casi como una aparición. En un ambiente emocional que, sobre todo, querría reseñar, que va a alimentar un sentimiento de localismo, regionalismo, de estos hallazgos en relación al propio territorio. Bien, pero si miramos las esculturas del Cerro de los Santos, ya en sí solo lo que encontramos es un fenómeno bastante complejo. Cuando Juan de Dios Aguado envió una memoria, hoy perdida, en 1860, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hacía años que ya se estaban produciendo hallazgos en el lugar. En un lugar donde las reales academias, recordemos, salvaguardas del patrimonio, no habían realizado ninguna actuación hasta 1871. 1871 es la fecha en la que el padre Carlos Lasalde, en su primer artículo de la Ilustración de Madrid, ya daría una minuciosa descripción de esta escultura. Podríamos decir que esta etapa que se cerraría con la publicación de Amador de los Ríos en el arte en España, con una interpretación que es de sobra conocida de su santuario como un martirium de época visigoda, propuesta que, como sabemos, también fue mantenida, también, por de la Rada, en su discurso sobre las antigüedades del Cerro de los Santos, en el término de Montealegre, en 1875, sería un poco el ambiente de este momento. Pero desde el principio hallamos presente en estos ejemplos albacetenses el fantasma real del tema de la falsificación y que, precisamente, aparece ya en el discurso, en este último discurso que señalábamos de la Rada frente a la Real Academia de la Historia. La percepción de algo nuevo como duda de una posible falsificación será un tema recurrente en el siglo XIX, cuando no contamos con ese modelo que encaja. Ocurrió con las pinturas de Altamira, lo veíamos, o incluso, sin ser falsificación, con el propio escepticismo que levantaron en Londres los llamados mármoles de Elgi. Este fantasma de la falsificación volvió a perseguir a la cultura ibérica, como sabemos, tiempos después, a finales del siglo XX. El tema propuesto ahora por Moffitt, en un momento en el que el concepto de lo falso se construía, intentando desmontar los discursos científicos o algunos mitos arqueológicos del pasado, era diferente al concepto, obviamente, de la falsificación del siglo XIX con las esculturas del Cerro de los Santos. Lo que me interesaba incidir, quizá después para el debate, es en esa justificación de la falsificación para justificar ese algo nuevo que ha aparecido, ese objeto nuevo al que no se encuentra un modelo. Y en este contexto de la segunda mitad del XIX, con los discursos en la Real Academia de la Historia, como decía Pierrullar esta mañana, con informaciones académicas escasas, ambiguas, informaciones que aparecían tanto en revistas divulgativas como científicas, hacía falta una opinión académica. Y ahora aquí es conveniente citar un artículo publicado en la revista de Bibliotecas, Archivos y Museo de 1903 por José Ramón Mélida, que en ese momento, recordemos, era jefe de la sección primera del Museo Arqueológico Nacional. En el que, con cierta perspectiva de esos hechos, recordemos que es 1903, cuenta con un lenguaje, a mi modo de ver, claro, transparente y honesto, este proceso de confirmación y definición del mundo ibérico. Y lo hace, como tienen ustedes en pantalla, hablando del viaje de León Ezey, de la desconfianza que había sentido ante estas esculturas. Y me interesa el párrafo del medio, del centro, donde se dice hace costar el sabio francés, este es Mélida, que habla en boca de León Ezey, que si tan curiosas antigüedades no habían sido recibidas y apreciadas por los arqueólogos de otros países, no había sido por culpa de España y de sus hombres de ciencia. Parece que hay un cierto cuidado por no levantar roces, fricciones, entre las distintas nacionalidades. Continúa José Ramón Mélida hablando de este asunto, habla de la escultura de la Gran Dama del Cerro de los Santos, de las tres cabezas, que serían publicadas por León Ezey en el Bulletin de Correspondence Hellenic, no en el Bulletin Hispanic, disculpen, es un error. Lo que me interesa de ese párrafo son los vaciados que le sirvieron para su demostración, fueron hechos para él en nuestro museo, que se los regaló con destino a la Galería de Vaciados del Louvre, unos vaciados que no sé si los amigos Rullar y el Lemo saben algo de esto y luego podremos entrar en ello. Pero en este proceso de elaboración de este discurso del mundo ibérico hacía falta un instrumento de comunicación que, sin duda, bajo mi punto de vista, es el Bulletin Hispanic, creado, como todos sabemos, en 1899, y me interesa resaltar varias cosas. Primero, que hemos encontrado, no lo conocíamos, que en este comité entre los españoles que están dentro de esta revista, hemos encontrado que está Vicente Boix, miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, a quien Gloria Mora y yo le tenemos un aprecio especial porque es nuestro héroe de la salvaguarda del patrimonio valenciano. Dicho esto, lo que se nota cuando uno ve los diferentes números del Bulletin Hispanic es la cercanía de José Ramón Mélida con los arqueólogos franceses. Esto, Casado, ya hace unos años ya lo había señalado y desde luego se ve porque incluso recogen cuando José Ramón Mélida ingresa a la Academia de San Fernando que hace un discurso sobre los lécitos de fondo blanco del Museo Arqueológico Nacional y demás. Pero lo que me gustaría reseñar es que durante todos los años yo he visto solamente hasta el año 1912 aparece por lo menos un artículo relacionado con el mundo ibérico. Es decir, hay una... se trabaja para que por lo menos en cada año aparezca un número de un artículo un trabajo dedicado al mundo ibérico creo que es 1905 el único año que no aparece. En el primer número de 1899 ahí aparecen varios trabajos uno de Pedro Ibarra sobre la escultura de Guerrero de la Alcudia Pascual Serrano con un trabajo sobre el llano de la consolación y por lo que les decía parece que después hay esta tendencia de publicar por lo menos cada año un trabajo relacionado con el mundo ibérico. Pero en este contexto en el que nos movemos de ambigüedad académica donde las noticias pululaban como decíamos en diferentes medios científicos divulgativos o prensa pensamos que la información que nos puede proporcionar el envío de vaciados de esculturas ibéricas a las diferentes exposiciones universales o internacionales es de gran interés. Como dato que manifiesta la importancia que tuvieron estos eventos estas exposiciones podemos decir que en la primera gran exposición que se celebró en Londres en 1851 la afluencia a las instalaciones fue de unos 6 millones de visitantes una cifra nada desdeñable para la época. Por otra parte las ciudades donde se organizaban estos eventos sufrían unas metamorfosis de renovación urbanística ayudando a cambiar sus escenarios de ciudades del siglo XIX en modernas urbes. Pensemos en la exposición por ejemplo de 1878 o 1900 en París o la propia de Roma que veremos a continuación. El mundo ibérico participa en estas exposiciones aunque con objetivos diversos en cada uno de ellos. Los vaciados de las esculturas del Cerro de los Santos ya nos lo bueno aquí tienen una imagen de la exposición de Universal de París pero lo que me interesa ahora destacar es que la primera exposición donde parece que se llevan estos vaciados es la exposición Universal de Viena en 1873 nos la ha enseñado Pierre Rullard esta mañana además hemos elegido los dos la misma la misma la misma lámina y sí que me parece interesante decir aunque efectivamente hay autores que que decían bueno que este envío de esculturas no había no había no había sido tan eficaz yo sí que creo como apuntan los los autores del artículo Teresa Chapa y González Alcalde que lo importante de ello fue cotejar los contextos ibéricos del Cerro de los Santos con otros diferentes por ejemplo este 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 investigador Helzman se quedó atónito cuando vio estas representaciones femeninas con los vasos de ofrendas que enseguida conectó con los materiales de los túmulos en Ucrania y el sur de Rusia siempre bajo un marco de interpretación obviamente de raíz difusionista la siguiente exposición a la que se llevan los vaciados es la organizada en Filadelfia en 1876 de nuevo acudimos a la narración de Mélida donde nos dice que prácticamente la noticia histórico descriptiva del Museo Arqueológico Nacional que se publicó por Antonio García Gutiérrez director del MAM en aquel momento se hizo para poder enviar esta noticia este folleto para poder enviarla a la exposición de Filadelfia de 1876 no sabemos hemos visto esta noticia y no sabemos exactamente que piezas se llevaron solo se hace un perfil general del Cerro de los Santos y se dice el número de esculturas que en aquel momento estaban depositados en el Museo Arqueológico Nacional y que apunta a unos 244 entre estatuas y fragmentos dice en esta noticia histórico descriptiva aparece esta referencia al Cerro de los Santos inmediatamente después de ocuparse de los objetos fenicios y antes de hacerlo de los griegos indicando que dichas estatuas o fragmentos de ellas pertenecían a la serie que me parece muy como decirlo me parece muy identificativo la expresión que utiliza pertenecen a la serie de productos de civilizaciones compenetradas posteriormente será la de París la exposición de 1878 a la que concurran algunos vaciados pero esta si me permiten como la ha tratado ya Pierre Rullard esta mañana pues la paso a la siguiente de Roma por tanto lo que me interesa destacar es que estamos en este momento de finales del siglo XIX y que parece ser que estos vaciados del Cerro de los Santos han viajado ya a tres exposiciones universales con el objetivo principal de definir e integrar estas esculturas en el circuito académico de alguna manera en este punto vamos a principios del siglo XX y debemos señalar que continuando con la elaboración de ese proceso de confirmación ibérico será fundamental la entrada y exhibición de estas piezas del Cerro de los Santos en el Museo Arqueológico Nacional también Mélida en este socorrido artículo que comentamos nos cuenta este momento y como obviamente esta exposición pública servirá para darle carácter oficial al conjunto ibérico señala también porque Mélida no suele callarse nada señala también las diferencias de opinión con de la Rada que en ese momento es el director del MAN en cuanto a cómo visibilizar este conjunto en la sala y lo dice así cito directamente acababa de encargarse de la dirección del museo el señor Rada el cual encontró algo radical el criterio que pretendía yo seguir en la instalación dos años más tarde cuando instalamos definitivamente el museo en el palacio en el que hoy se haya al crear en él la sala ibérica y dar preferencia en ella a las antigüedades del cerro aún tropezaba con la misma dificultad hice lo que pude es evidente que hay ahí seguramente diferentes propuestas para la visibilidad de este conjunto ibérico aunque como decía el objetivo de esta exhibición era darle un valor un valor de conformidad a nivel a nivel nacional así que una vez creada esta sala ibérica como nos cuenta Melida quedaba confirmar con una obra un primer catálogo donde se identificaran los materiales los lugares con el apelativo ibérico y fue lo que realizó Pierre Paris como todos conocemos en estos dos volúmenes en sus páginas se conduce con un lenguaje contundente pragmático ya apoyándose de forma reiterada tanto en Leon Ezei como en Arthur Engel como referentes académicos en la introducción nos deja de manera concisa diversas expresiones para la reflexión dando si me permiten la expresión un pequeño tirón de orejas a los españoles porque no son capaces de valorarlas como merecen por otro lado añade que tanta originalidad no puede ser más que parte de algo más grande que deberá ir apareciendo tenía razón y marca en un ejercicio científico su objetivo principal un intento de abrir nuevos cauces aunque es consciente de que quienes vendrán en el futuro definirán en qué ha errado en este texto reivindica el parámetro de la regionalidad de las diferencias regionales del mundo ibérico una vía fundamental e imprescindible hoy en la investigación actual para entender las dinámicas de las sociedades ibéricas en fin una obra descrita desde una objetividad positivista con el paso del tiempo apenas siete años después el mundo ibérico se expondría como parte de la representación nacional en una exposición de arqueología en Roma en 1911 a esta mostra internacional acudían en esta ocasión la gran dama del cerro unas cabezas masculinas también procedentes de este yacimiento y la bicha de Balazote junto a los vaciados de las cabezas de toros mallorquinas de Costich que luego veremos este proyecto como les decía al principio lo estamos finalizando entregaremos el manuscrito el mes próximo y bueno simplemente le hemos puesto un poco la estructura de la metodología de trabajo que hemos llevado a cabo el estudio tanto de los vaciados como de la documentación de archivos y de la prensa tanto italiana como española volvemos con esta exposición esta exposición se integra en los fastos que Italia organiza para conmemorar el 50 aniversario de la unificación del país el nuevo estado italiano no solo pretende su legitimación con un discurso focalizado en una nueva nación con viejos valores sino que también opta por presentar la arqueología como instrumento principal de este proceso de identificación con la antigüedad la metamorfosis de la ciudad se manifiesta sobre todo en la gran actuación de recuperación de un área tan emblemática como corresponde a las termas de Diocleciano que tienen ustedes en pantalla la imagen inferior es de 1911 después de la recuperación de toda esa zona la superior es actual a esta mostra acuden ahí tienen otras otras imágenes de las termas de Diocleciano sobre todo para ver la grandiosidad del monumento y la fotografía de la derecha que precisamente será una de las aulas que fueron ocupadas para realizar esta exposición a esta mostra acuden buena parte de los países que formaron que formaron parte del antiguo imperio romano países que se presentan a este evento sin la dificultad del traslado de piezas originales desde cada uno de ellos sino que a través de los vaciados junto a fotografías y dibujos permiten mostrar las excelencias que Roma había dejado en el pasado europeo aunque también estuvo presente materiales del norte de África y también de Oriente Próximo gracias a la ayuda del consul del consul de Beirut el comité italiano que se encarga de esta exposición contacta y no por casualidad con las dos instituciones que marcaban la proa del cambio en el pensamiento científico de principios del siglo XX ambas creadas en 1907 la JAE y el Institut de Estudis Catalans ambas implicadas en la recién creada Escuela Española de Arqueología de la que esta mostra será la primera actividad internacional en la que participa desde su sede romana y ambas también implicadas en la selección del material que habría que llevarse a Roma de nuevo encontramos a José Ramón Mélida junto a Gómez Moreno desde la sede de Madrid ocupándose de seleccionar las piezas de la Lusitania y de la Bética y sobre todo Mélida del material del Museo Arqueológico Nacional mientras que Puig y Cadafal será el designado por el Institut de Estudis Catalans para seleccionar el material de la Tarraconense mientras que Josep Pijuan que tienen ustedes en pantalla como secretario de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma se convertirá en pieza importante en la intermediación entre nuestro país e Italia la revisión del catálogo general que tenemos de esta exposición de arqueología nos permite apreciar cuáles son los aspectos de su estructura por provincias y salas así frente a la uniformidad cronológica de la misma focalizada en la época imperial romana sólo aparecen escasas representaciones de materiales prerromanos por un lado Grecia y por el otro España la sala Hispania poseía un discurso histórico ya encajaba el mundo ibérico ya había encontrado su sitio en esa representación nacional la dama del Cerro de los Santos como ven ustedes en el centro de la sala junto a las cabezas masculinas y la bicha de Balazote que vemos aquí a la derecha la bicha de Balazote y las cabezas del Cerro es una prueba importante del salto cualitativo que se ha dado en este proceso de definición y confirmación del mundo ibérico no sólo se había integrado sino que se proponía como resultado del genio indígena precedente a lo romano ya no se mostraba para ver que decían los visitantes como ocurría en la exposición de Viena de 1873 sino que formaba parte como digo del discurso histórico la importancia de esta exposición se constata desde la perspectiva italiana en que esta junto a otras exposiciones tenían como último fin organizar el gran museo de la civilización romana en una ciudad cuna obviamente del mundo romano las decenas de vaciados realizados mayoritariamente por el vaciador de origen italiano Lucas Bartolotti se trasladaron a Roma y se donaron al Estado italiano entre ellos hemos encontrado tienen a la derecha la copia del disco de Teodosio esculturas procedentes de Itálica tienen algunas fichas de este museo de la civilización romana y algunas piezas de las excavaciones del teatro de Mérida que ya se encargó José Ramón Mélida en enviar los vaciados correspondientes buena parte de estos vaciados se encuentran como les decía depositados en este museo de la civilización de la civilización romana que fue inaugurado en 1955 y que cerró hace un par de años por diversos motivos cuando se abrirá pues no lo sabemos cosa de la burocracia italiana aquí tienen algunos volvemos a la dama del cerro de los santos a la derecha tienen el vaciado de esa exposición de 1911 disculpen la foto pero es que no en los almacenes no había luz y tuvimos que hacerla de esta manera hemos 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 identificado también las tres cabezas masculinas que se llevaron del también procedentes del cerro de los santos y sería interesante comprobar si esas cabezas son las mismas que se llevan a las exposiciones anteriores ya que sabemos que cuando se hacían estos vaciados se aprovechaban para realizar otros por ejemplo José Ramón Mélida que en 1911 es director del museo de reproducciones artísticas cuando encarga Bartolozzi la realización de estos vaciados para la exposición aprovecha y añade algunos más para el propio museo de reproducciones artísticas José Ramón Mélida está detrás de por qué se llevan estas piezas porque él ha conseguido además que estas piezas ingresen en el Museo Arqueológico Nacional esta escultura que estuvo después de su descubrimiento depositada por ejemplo en la Diputación de Albacete la primera vez que Rodrigo Amador la publica ya dice y cito textualmente descubierto en un pueblo de la moderna provincia y que cubierto por manchada esterilla de esparto yace abandonado en el atrio del edificio sirviendo allí de asiento a los chiquillos y a los pretendientes esto va a provocar que propusiera la conveniencia del traslado de esta escultura al Museo Arqueológico Nacional algo que ocurrirá siete años después gracias a los oficios y al servicio que propuso José Ramón en Mélida pero además esta bicha de Balazote tiene otra historia y es que cuando Engel visita la zona en 1891 pretende realizar excavaciones actuaciones que al final no fructificaron quizá porque como señaló Engel en una publicación en 1892 estas tierras estaban en litigio pero por tanto a través de Mélida esta pieza llega al Museo Arqueológico Nacional también lo harán los 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 toros mallorquines de Costi que fueron hallados en 1894 y que al año siguiente ya fueron adquiridos por el MAM por tanto parece que José Ramón Mélida se alarga y lo vemos en estas negociaciones que permitieron la llegada de estas piezas al museo y posteriormente la realización de los vaciados para su envío a Roma el mundo ibérico por tanto llega a Roma respondiendo a un interés de identidad nacional enmarcada en una dimensión amplia de la concepción de la historia de España donde el elemento indígena cobra una gran relevancia porque eligen esta opción sus responsables José Ramón Mélida Gómez Moreno Pucci Cadafal ya que Pilloan sabemos que lo aceptó desde Roma quizá solo por dar algunas pinceladas tenemos que tener en mente la obra de Góngora de las antigüedades prehistóricas andaluzas que ya salió esta mañana con esa propuesta del modelo paniberista a partir partiendo de la paternidad de esos megalitos megalitos andaluces Mélida como sabemos era difusor de este modelo paniberista presenta a los académicos de la Real Academia en 1906 un trabajo titulado La Iberia Arqueológica Anterromana y que también se recogería en esta noticia dominical en ABC y con ello demostraba de alguna manera o aceptaba el carácter indígena de los iberos y la existencia de un arte ibérico por otro lado encontramos que esta relevancia del mundo ibérico encontró apoyo también en los nacionalistas catalanes que intentan buscar sus orígenes en estos iberos esta dimensión que encarnaría el Instituto de Estudios Catalans y Puig y Cadafal estaría vinculado al círculo de Prat de la Riva y como decía al no chentisme catalán donde desde finales del XIX tomaba auge el debate sobre estos fundamentos del Estado por parte del regionalismo catalán en 1906 y un año antes de ser nombrado por primera vez presidente de la Diputación de Barcelona Prat de la Riva se refería así a los iberos lo tienen a la izquierda de la imagen en su obra la nacionalidad catalana un discurso que reivindicaba a los iberos como decía como origen de esa identidad junto a un segundo elemento que es el Mediterráneo el Mediterráneo tienen recogido una frase del artículo de Luis Calvo ese Mediterráneo fue un concepto clave en el movimiento catalán teniendo como objetivo el buscar estas relaciones históricas con las culturas clásicas mediterráneas por tanto quizás con estas breves notas encontremos algunas pautas muy rápidas muy breves y tal pero para entender un poco como esta selección del mundo ibérico se hizo de esta manera y fue aceptado por las cuatro personas que fueron los responsables de seleccionar las piezas y montar el discurso histórico la presencia de estas piezas ibéricas causó sorpresa en Roma y voy a dar simplemente dos testimonios para acabar uno es el de Rodolfo Lanchani que tienen ustedes en pantalla que es profesor de topografía romana en ese mismo año en 1911 fue nombrado senador del reino de Italia y a él le provocó en este catálogo que escribió sobre la mostra y que dedica una buena atención a la parte española como decía le sorprendió mucho el vaciado de la dama del cerro de los santos y le llamaba la atención que no hubiesen en ese momento obviamente esculturas masculinas parangonables a la dama del cerro de los santos pero quizás el testimonio más relevante porque hace un verdadero paseo por todas las piezas españolas que se llevan a esa exposición es de la investigadora Strong de la British School a quien le sorprende entre otros aspectos esa presencia ibérica y en ese texto que tienen ustedes señalados pone de manifiesto esa transgresión de los límites culturales de esta mostra por parte de Giuseppe Pijuan que en ese momento era el secretario de la Escuela Española de Roma además como ven el comentario lo lo acompaña con esa foto de la dama del cerro de los santos también para Giuseppe Pijuan arquitecto en formación procedente de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y como insisto era secretario de la Escuela Española y esta era la primera actividad internacional en la que participaba desde que esa escuela se funda en 1910 le sorprendió mucho ese vaciado de la dama del cerro de los santos tanto es así que al año siguiente publicó un artículo que editó en la revista americana que tienen ustedes en pantalla justamente un año después de haberse celebrado la mostra de Roma efectivamente este este dibujo lo habíamos publicado hace ya bastantes años junto a Ricardo Olmos pero evidentemente este este dato de la exposición de Roma en 1911 nos contextualiza efectivamente la realización de este dibujo de este melange dama del cerro de los santos en estilo modernista tan del gusto de la época bien a pesar de que algunas de estas piezas que aparecen en la exposición de 1911 se utilizarán en la mostra augustea celebrada en 1937 junto a la mostra de la revolución fascista ya no se utilizan aquí las piezas ibéricas ahora se reutilizan de la exposición de 1911 solo algunas piezas romanas como algún relieve femenino de Itálica o alguna estela funeraria procedente de Mérida al duche mostrado como heredero directo del emperador Augusto solo le interesa destacar la civilización que el imperio romano había llevado a todo un amplio territorio superponiéndolo a esas acciones de su campaña colonialista que desde hacía algunos años estaba realizando en Libia bien para acabar querría señalar tres puntos en este paseo rapidísimo es indiscutible la relación al principio franco-española en la formación y definición del ámbito ibérico como ya sabíamos por otro lado pero lo que sí que puedo decir es que a la vista de la relectura ya lo hemos comentado a la hora de la comida la relectura de todos estos de algunos de estos textos creo que es necesario volver a hacer una narración con tutel esfumature como dirían los italianos de este proceso historiográfico de definición y formación del mundo ibérico querría destacar el papel de narrador y estimulador de este proceso por parte de José Ramón Melida en todos esos años la creación del biletín hispaníc en la que se integraban esas novedades del ámbito ibérico la apertura de la sala del man ese primer artículo de Leone Zeig y su contundencia académica al dotar de veracidad a las esculturas del cerro la obra de Pierre París y esas exposiciones internacionales como escaparates de la época serán hitos importantísimos dentro de este fenómeno complejo que supone la elaboración y confirmación del ámbito prerromano la pieza La dama del cerro continúa inmune a los instrumentos que la historia le impone en cada momento en el paso de lo local lo regional a lo nacional a comienzos del siglo XX hallamos el tránsito a una definición y a una a una definición del ámbito ibérico a los estudiosos les costaba comprender e integrar estas nuevas formas de la arqueología sin embargo a los artistas les encantaría y les influiría pensemos en Picasso quien quedará fascinado con el mundo ibérico descubierto en Madrid acabo mi intervención con esta ilustración maravillosa que da vida a una obra valenciana de Vicente Blasco Ibáñez sónica la cortesana traducida a francés donde el ilustrador ve así a su protagonista como sabemos el icono ilicitano había calado a su lado las murallas de Sagunto que contuvieron a malas penas las tropas de Aníbal muchas gracias